Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿Acaso no deja las noventa y nueve en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor El boleto para entrar en el cielo lo tenemos asegurado si seguimos este Evangelio. A todos nos interesa entrar en el cielo. Por tanto, qué interesante es. Cuando yo era niño y quizá cuando ustedes lo eran también, se recordarán de aquella canción que dice Si al cielo quieres ir ¿No se acuerdan? Respeta a tus mayores ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Pero se la voy a cantar de otra manera. La voy a inventar ahora. Si al cielo quieres ir Conviértete en un niño Y trata a todos como niños Y al cielo podrás ir ¿Ya se la aprendieron? Después la cantan ustedes. De esta manera los catequistas entonces nos enseñaban cantando las verdades de nuestra fe. Si Jesús viniera, a lo mejor estaría haciendo lo mismo que yo, pero cantaría mejor. Y nos estaría diciendo Si al cielo queremos ir Tenemos que comportarnos como niños Ser como niños Ya tenemos entonces el boleto El boleto para entrar en el cielo Es ser como niños Pero que interesante Cuando Jesús está diciendo esto Resulta que podíamos decir Nosotros que somos los seguidores de Jesús Como los seguidores de Jesús le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Sácame de una duda Jesús, sácame de una duda ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Claro que cuando nosotros Como los apóstoles Queremos seguir a Jesús Puede haber en nuestro corazón Intenciones Podemos estar siguiendo a Jesús Porque lo seguimos Porque traemos en la mente algo Los apóstoles no eran santos Eran como nosotros Por consiguiente Cuando esta pregunta se la hicieron a Jesús ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues estaban pensando Oye, ¿qué nos va a tocar a nosotros? ¿Verdad que esto sí se nos mete a nosotros en el corazón? ¿Qué nos va a tocar si seguimos a Jesús? Como que estamos pensando a veces así ¿Qué nos va a tocar si le ayudamos al Padre? ¿O qué nos va a tocar si hacemos esta actividad En la parroquia o en el grupo de oración? Todos podemos venir con una intención antes de venir Esto es muy humano ¿Pudiera ser que algunos de los apóstoles Siguieron a Jesús porque traían una intención? Puede ser Acordémonos que la madre de Santiago y de Juan Se presentó un buen día Y le dijo a Jesús Oye, quiero que guardes un lugar a tu derecha Y otro a tu izquierda Para cada uno de mis hijos También la mujer, la mamá Puede ser que meta estas intenciones Y te aconseje a ti Ve y le dices al Padre Y te aproveches Puede ser que así sea Pero pudiera ser que también Mientras decidimos seguir a Jesús Que lo estamos siguiendo con la mejor intención En el camino también se nos meten algunas intenciones Eso es normal Jesús no nos está diciendo Que malos somos Si tenemos esas intenciones Pero Jesús Nos está diciendo De alguna manera Si tú tienes una intención Para seguir a Dios Y vienes con esa intención Purifícala Si se te metió Mientras me seguías Purifícala Y te voy a decir entonces Que intención debe haber en tu corazón ¿Quieres seguirme? Entonces Jesús dice Tener un puesto además En el reino de los cielos Entonces aprende a ser como niño Si no No vas a tener ningún puesto Ya está la respuesta Pero claro que Si acabo aquí Ustedes dirán Enséñenos ¿Qué significa ser niño? Porque si no Nos dejó igual Pero Jesús Cuando dice Hay que hacernos como niños No dice Hay que hacerse niños Sino hay que hacernos como niños Porque no nos podemos quedar niños Vamos creciendo Entonces ¿Dónde tenemos que hacernos como niños? En nuestro corazón ¿Qué es lo que es propio de un niño? Un niño es transparente Un niño respira inocencia Un niño si es que hace travesuras Nunca las hace con segundas intenciones Un niño está en la mejor manera Un niño está en la mejor manera de disfrutar Y de agradar a todos Y de a nadie desagradar Así son los niños Pero todos los niños son así No todos Y a veces Cuando ya no son tan niños Ya no son tan así Y algunos niños son Son ya no solo traviesos Sino van ahí Queriendo hacer la travesura a propósito Entonces cuando Jesús dice Háganse como este niño Eso es lo que leí O sea no se hagan Como cualquier niño Sino yo les aseguro Que si no se hacen como niños Y después dijo esto Háganse pequeños Como este niño ¿A qué niño se refería? Probablemente el que tenía ahí Como diciendo Bueno No todos los niños son tan niños No todos los niños son tan inocentes Hay unos que son más pícaros Y traviesos Pero ya con mala intención Y lo hacen las cosas para fastidiarte Pasa Entonces Aprende a ser como niño Y como este Es decir Aprende de los niños Lo que mejor tienen los niños Su inocencia Su transparencia Su sinceridad Ya tenemos entonces La primera parte Nos dice que Que hay que hacer Ser como niños Y después nos dice además Más adelante Que El que desprecia A uno de estos pequeños A mí me desprecia Pero antes también dijo El que recibe a un niño Como este En mi nombre Cuando la canción Que les dije La cantábamos De niños Decíamos Si quieres ir al cielo Respeta a tus mayores ¿Por qué? Porque son más grandes que tú Y te pueden pegar Si es tu papá Te puede castigar ¿Es por eso que hay que respetarlos? Hay que respetarlos En mi nombre Nos está dando ya también No solo que hacer Sino el motivo Por el cual hay que hacer Las cosas no se tienen que hacer Porque se tienen que hacer Porque la ley lo dice O porque es un mandamiento Sino porque Porque el mandamiento Tiene un sentido Una motivación Una razón de ser Que es Cada uno de nosotros Tiene un ángel En el cielo Que lo protege Y vea al Padre Celestial Cada uno de nosotros Representa a Dios No es nada más Porque es más fuerte Que lo tengo que respetar El niño Respeta a su mamá Porque es más grande Que él Pues a lo mejor Si la mamá Ya lo amenazó Y le dijo Me tienes que obedecer Y el niño dice ¿Por qué? Y la mamá dice ¿Por qué soy tu mamá? ¿Esa es buena respuesta? Es una respuesta incorrecta Porque si tú le dices A tu niño Tú me tienes que obedecer Porque soy tu mamá Espérate que cuando él Tenga un poquito más De bigotes Te va a decir Pues ahora no te obedezco Y tú le vas a preguntar ¿Y por qué? Porque soy tu hijo Y aprendí a ser Soberbia como tú Y autoritaria como tú Pero cuando el niño pregunta ¿Por qué? Está pidiendo una motivación Recuerdo que en una conferencia Un sacerdote estaba explicando Por qué hay que respetar A los niños Y el sacerdote estaba diciendo Aprovechándose Del lenguaje evangélico Dijo Cada uno de nosotros Somos Templo de Dios ¿No es verdad? Cada uno de nosotros Representamos a Jesús En nuestra vida Y el niño enseguida le dijo Mami Tú no me puedes pegar Recuerda lo que dijo El padre ahí En el grupo de oración Que nosotros somos Templo de Dios Aprovechadito el nombre Nosotros somos Templo de Dios Pero la madre También fue más lista Que el niño Y la mamá Le respondió Con la mejor Buena manera Sin venganza Con la misma motivación Que él estaba usando Y le dijo Hijo no te preocupes Yo te voy a dar En la sacristía Estaba diciendo el niño Algo verdadero Es templo de Dios Si tú Captas lo que el niño Te está transmitiendo Que es una verdad Y tú sabes Aprovechar esa verdad Pues a lo mejor Podrías haberle respondido Al niño Que no ibas a pegar En la sacristía Pero a lo mejor Le pudieras haber dicho Sí hijo Tú eres templo de Dios Y precisamente Porque eres templo de Dios Tú te tienes que respetar Y no debes estar Haciendo travesuras Porque entonces Jesús se va a salir De tu corazón Y ya no serás Templo de Dios Ese es otro tipo De respuesta Sin perder El control De uno mismo Y tu niño Estará captando Motivaciones Si al cielo Quieres ir Sí Respeta a todos Como niño Y al cielo Podrá Sí Jesús no solo nos dice Por qué Respetar a cada uno En mi nombre Sino que además Nos dice Qué cosa Jesús como que cambia de tema Pero es interesante Lo que está diciendo Porque dice ¿Qué les parece? O sea como que ya respondió Y entonces lanza Una pregunta Para que reflexionemos Que igual Nos la está lanzando ahora Y dice ¿Qué les parece? Esto no tiene que ver Nada con los niños Sáqueme de una duda Padre Si un hombre Tiene cien ovejas Y se le pierden Una No deja Acaso las noventa y nueve Y se va en búsqueda De la que se perdió ¿Qué tiene que ver La oveja número cien Con los niños? La oveja número cien Es como un niño Para papá Dios La oveja perdida Es como un niño Y a esa La perdida Hay que tratarla Como un niño Para el Padre Celestial La perdida Es como un pequeño Y porque nosotros Al perdido No lo tratamos Como un niño A la hora de la hora Verdad que si se forma Problema Verdad que las ideas Está bien claro Lo que Jesús nos dice Pero a la hora De la hora Nosotros consideramos Al perdido Como un niño Y lo tratamos Como un niño Quizá no Y miren que Me estoy metiendo Directamente con la familia O sea con alguien Que es de nuestra propia sangre Si al cielo Quieres ir Volvemos a la misma Pregunta Respeta a tus mayores Y respétalos Como niños Yo cada vez Me maravillo más Porque Jesús No nos complica La vida Por eso Si ustedes quieren Cántense la canción Todos los días Si al cielo Quieres ir Conviértete En pequeño Trata a todos Como pequeños Y al cielo Podrá ser Un saludo De la historia Los días is Susa Craigs